Tienen que aceptar que se grabe. Pues buenos días o buenas tardes según en donde estén. Aquí está entrando otra persona, Darcy Tetsuo. Estamos empezando el seminario, webinario de académicos por el desarrollo rural sobre Sembrando Vida. Saludamos a todas las personas. Yo soy profesor Gerardo Otero, profesor de estudios internacionales en San Juan Fresno University y facilitador de académicos por el desarrollo rural mexicano, que es una red que viene desde 1992 más o menos, de correo electrónico. Hoy tenemos el gusto de presentar a Pablo González Moctezuma, estudiante doctoral de la Universidad de Columbia Británica, UBC, que es la universidad vecina a la mía, aquí en Vancouver. Pablo nos dará un resumen de su investigación sobre la cual ya nos hizo el favor de enviar un artículo. Gabriela Torres Mazuera, investigadora del CIESAS en México, iba a ser la comentarista, pero ella nos mandó por adelantado algunos de sus comentarios. No se va a poder reunir hoy porque está sintiéndose mal. Entonces, pues nos vamos a ir sin comentarista, pero seguro que aquí entre todos vamos a tener a varias gentes. Digo, muchos comentarios van a salir yo creo de aquí de la mesa. Entonces, sin más, Pablo, adelante. ¿Tu micrófono? ¿Todo bien? ¿Se ve la presentación? Sí, ya vemos y está tu micrófono prendido, así que no hay bronca. Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Nomás te puedo ver a ti, Gerardo, si algo va mal, me hace una carita y ya aquí corregimos. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentar el resultado de tres años de trabajo con los padrones de Sembrando Vida hoy. Yo soy Pablo González, estoy en la Universidad de British Columbia, mi asesora es la doctora Janine Rentula, estoy en el laboratorio de paisajes y medios de vida de la Facultad de Manejo Forestal y voy a presentar la distribución de beneficiarios de Sembrando Vida en México respecto a los objetivos de restauración. Voy a hacer una presentación bastante corta porque me interesa mucho la discusión y podemos retomar puntos conforme los asistentes vayan creyendo que es relevante. Rápidamente, yo estoy en las tierras no cedidas de las primeras naciones de los Mosquiam y los Coast Salish Peoples, esa es mi universidad, y yo soy oaxaqueño, estudié matemáticas, trabajé con Chapingo en la península de Yucatán y ahora estoy haciendo mi doctorado, estoy terminando mi doctorado en UBC. Les quiero dar un marco un poco general de por qué es relevante esta discusión que estoy teniendo yo muy específica sobre la restauración y Sembrando Vida. Estamos, según las Naciones Unidas, en la década de la restauración de ecosistemas y hay muchas promesas de que vamos a restaurar muchísima área muy rápido. Ahorita ya vamos en 1.200 millones de hectáreas, que es hasta más área de lo que hay de tierra agrícola en el mundo, de promesas y de cosas que se han hablado en la política pública. Entonces estamos en un momento clímax de, por lo menos, de intención de restauración de paisajes, que significa regenerar, reverdecer, mejorar los suelos. Aquí hay un mapa de todos los países que han puesto promesas de restauración en el mundo. Va muy rápido esta política global de restauración. Y hay una corriente que se llama la Forest Landscape Restoration que busca varios objetivos simultáneamente al hacer restauración de paisajes. Ahí podemos ver un sistema sintrófico en Brasil, por ejemplo, que al mismo tiempo de capturar carbono, incrementa la cobertura vegetal, protege la biodiversidad y beneficia a la gente. Entonces está esta narrativa de que podemos lograr todo con la restauración. Y Sembrando Vida es un estudio de caso formidable para entender hasta qué punto estas políticas nacionales, internacionales, van a lograr sus objetivos, cómo se implementan. Y bueno, Sembrando Vida ha entrado a la conversación internacional con mucha fuerza por lo que ha hecho en términos de restauración. Y brevemente, el programa Sembrando Vida comienza en 2019 con casi 450 mil familias, les paga 5 mil, luego a partir de 2023, 6 mil pesos al mes por familia. Y en este caso, yo digo familia, ahorita retomamos con el comentario de Gabriela. Son individuos, son becas individuales a la cabeza de familia. Y el programa duró 6 años, lo cual es muy interesante. Y el programa se trata de plantar árboles, dos hectáreas y media de árboles con agroforestería, o sea, árboles combinados con plantas anuales, cultivos, en tierras agrícolas. Los objetivos del programa son muchos, son muchos. Hay un objetivo de género, hay un objetivo de fortalecer el tejido social. Yo nada más voy a hablar de tres objetivos puntuales, ayudar a reducir la pobreza, reducir la deforestación y proteger a la biodiversidad, que se encuentran dentro del plan estratégico nacional y dentro de las reglas de operación de Seminando Vida, nuestros objetivos. Entonces nos vamos a preguntar en qué medida se lograron los objetivos con el reclutamiento. No podemos ver qué ha pasado con el programa, todavía no ha acabado el programa, pero por lo menos cómo se reclutó la gente, habla de qué tanto se priorizaron los objetivos, si se podían lograr todos los objetivos o no y cuál ha sido el impacto de Sembrando Vida en la cobertura forestal. Estos son dos capítulos de mi tesis que en algún momento se volverá pública. La primera pregunta está respondida en el artículo que mandé, igual la segunda. La tercera todavía la estamos trabajando. Entonces vamos rápido a qué medidas se lograron los objetivos. Y pues este es un primer mapa de los beneficiarios de Sembrando Vida cómo se distribuyeron en el territorio y podemos ver que esos 450 mil familias en buena parte en números absolutos estaban concentrados en el sureste y en el noroeste. Podemos ver puntualmente qué municipios tienen la mayor cantidad de beneficiarios. Esto no se había publicado per se antes. Entonces yo creo que es información relevante y luego tenemos el cociente entre el número de beneficiarios y el número de familias que viven en el municipio como para ver qué tanta incidencia, qué tanta presión están metiendo Sembrando Vida en cada municipio. Podemos ver, por ejemplo, Calakmul que está arriba del 50% de las familias. En general, por municipio, un promedio es 11% de las familias están participando en Sembrando Vida. La desviación está en el 12%. La campana está ahí entre 0 y 23 y luego los demás ya son outliers extraordinarios. Pero hay municipios con hasta 81% de las familias en Sembrando Vida lo cual es una tremenda proporción de reclutamiento. Y lo que podemos ver es que en esta gráfica muy rápido tenemos el nivel de pobreza entre más naranja más pobres los hogares. Entonces agarramos qué número de hogares rurales qué porcentaje de hogares rurales fueron reclutados en los diferentes momentos en el programa y se ve que entre más pobre la región mayor porcentaje de reclutas en comparación a las familias que viven en el lugar. Estos son hogares rurales. Tuvimos que hacer la desagregación porque hay municipios que son grandes y tienen ciudades grandes y luego hogares rurales entonces nos quedamos con los rurales. Pero lo que pasa es que cuando uno considera las poblaciones resulta que la mayoría del dinero el grosso del dinero se acabó yendo a zonas que no son pobres. Es decir, tú tienes una alta probabilidad de recibir el programa si estás en una zona pobre pero al final de cuentas las zonas no pobres tienen mayor cantidad de familias entonces cuando tú acabas de distribuir los fondos aunque sí favoreciste a las zonas más empobrecidas la mayor parte de los fondos ahí está dos mil millones de dólares en transferencias hasta el mil veintidós solo transferencias directas no estamos trabajando con todos los gastos operativos del programa estamos solo considerando los gastos de transferencias directas a productores pues la mayor parte se fue a zonas de menor pobreza entonces bueno ya discutiremos esta es la relación entre digamos esta gráfica lo que te dice es los municipios a los que se fue sembrando vida eran los que tenían mayor potencial de satisfacer los objetivos o no o sea si uno tiene un municipio con menos bosque y uno con más bosque y se está perdiendo mucho bosque en el que tiene bosque y no se está perdiendo casi nada de bosque en el que no tiene pues naturalmente uno esperaría que si se quiere combatir la deforestación el programa se vaya al que tiene mucho bosque y se está perdiendo mucho bosque entonces ahí hacemos un modelo y un balance y lo que vemos es que la pobreza si estás a la derecha si eres verde digamos Sembrando Vida sí priorizó ese tipo de municipios o sea si los ordenas a los municipios por nivel de pobreza Sembrando Vida sí se fue a los que tienen alta pobreza sí se fue a los que tienen mucha deforestación la pérdida de cobertura forestal pero nosotros le llamamos para nomás en breve deforestación 75% de los beneficiarios están en el tercio de municipios con mayor deforestación es decir sí Sembrando Vida sí se fue para allá pero en términos de restauración de la biodiversidad para la biodiversidad es decir proteger la biodiversidad con restauración de hecho Sembrando Vida casi que esquivó los municipios en donde la restauración hubiera beneficiado a la biodiversidad y podemos ver ahí el efecto contrario ¿no? Podemos discutir esto después a mayor profundidad una pregunta importante y si se podía porque igual y no se podía lograr lograr esto de cumplir todos los objetivos al mismo tiempo entonces lo que hicimos fue ponerle color verde a los municipios que tienen mucha deforestación entonces se satura de verde el municipio si tiene mucha deforestación y luego se satura de rosa el municipio si tiene mucha prioridad para ser restaurado desde el punto de vista de la biodiversidad y entonces si se saturan los dos si se satura tanto en verde como en rosa el municipio quiere decir que es prioritario para ambas variables y entonces se vuelve grisecito que estamos viendo por acá es el digamos el color que maximiza ambas variables podemos ver que el centro de Yucatán es muy prioritario la costa de Oaxaca y Guerrero etcétera y luego le sobreponemos la pobreza entonces además queremos que sean pobres no solo que se estén deforestando y que sean importantes para la biodiversidad entonces ya quedan quedan solo unos municipios chiquititos muy distribuidos sobre el territorio lo que vemos es que si había suficiente gente en esos municipios como para dar las 450 mil becas pero pues está muy difícil operar un programa nacional y nomás irse a los municipios van a decir los de las inmediaciones pues qué onda no porque a nosotros no entonces es difícil eso de ponerse tantos objetivos ahora ¿qué efecto tuvo Sembrando Vida en la cobertura forestal? esto lo estamos investigando todavía agarramos localidades que tienen Sembrando Vida les hicimos un radio basado en el centro de la localidad y vemos cómo está cambiando la cobertura forestal y pues esto me lo voy a pasar un poco rápido pero lo que vemos es que las tasas de deforestación en las localidades con Sembrando Vida difieren mucho hay 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 localidades con Sembrando Vida que que redujeron sus tasas de deforestación bastante es decir están están abajo de la línea roja pero hay hay localidades también que aceleraron muchísimo su deforestación con la llegada de Sembrando Vida entonces creemos que sería muy interesante estudiar estos efectos por qué se dieron etcétera pero bueno para eso necesitamos mucho más recursos de equipo interés gente pero en esas andamos entonces recapitulando creemos que el reclutamiento de Sembrando Vida priorizó atender la pobreza así como vemos la distribución geográfica era posible cumplir todos los objetivos sí pero quién sabe si viable creemos que era muy difícil es muy difícil eso de cumplir tantos objetivos al mismo tiempo y luego las tasas de deforestación sugieren impactos muy diferentes a escala local por lo menos ¿no? y bueno nada más rápido algunos puntos a discusión que creo que no están en el artículo pero que son interesantes sobre todo para este grupo de mexicanos por el desarrollo rural es que este trabajo ya tiene una base de datos de participación de Sembrando Vida a nivel municipal o sea ya están yo he limpiado esos datos ya por varios años los tengo ahí están organizados se actualizan se actualizan entonces podemos saber hasta el día de hoy casi casi dónde ha estado Sembrando Vida cómo ha ido pagando localizamos zonas de mayor incidencia del programa que eso es muy bueno para entender cuando hacemos investigación pues a dónde nos estamos yendo ¿no? y qué tan representativo es eso y luego analizamos también periodos de participación porque el gobierno puede reportar que tuvo beneficiarios pero no estamos seguros si los beneficiarios han estado constantemente o si recibieron becas intermitentemente o de hecho si entraron y luego se salieron o si entraron muy tarde también hay una buena parte de los beneficiarios que son contados como beneficiarios actualmente pero que llevan dos añitos o dos años y medio participando en el programa y no se puede pedirles lo mismo a esos beneficiarios que a los que llevan cinco años entonces está esa discusión también ahora sí que para mí la pregunta de oro para el seminario de hoy es qué preguntas son apremiantes en el marco de Sembrando Vida y su renovación ¿no? que como académicos en qué podríamos aportar qué cosas sí se podrían investigar qué cosas no que están faltando con Neval qué buena onda que están y que han hecho una evaluación es interesantísimo también escuchar su perspectiva y bueno por último el comentario de Gabriela que un poco empieza la discusión este la primera pregunta que me hacía es ustedes analizaron el padrón de beneficiarios pero presentan en el artículo número de hogares número de hogares con Sembrando Vida ¿cómo hicieron eso? y yo le respondía que en base a yo tengo dos colegas que han hecho más de 200 entrevistas cada quien en Yucatán y sí vieron que en algunos hogares había esposa y esposo en Sembrando Vida pero fue muy poco común en general sí se puede asumir con un margen de error este digamos manejable que que cuando Sembrando Vida llegaba a un hogar en general solo el jefe o el jefe de familia o la cabeza o uno de los de los padres del hogar este tenía Sembrando Vida entonces ese es un hueco importante o sea creo que sería muy interesante investigar en donde hubo este duplicación de becas en los hogares etcétera pero no lo pudimos hacer y para digamos en aras de simplificar la historia nosotros llamamos hogares a los beneficiarios y bueno tal vez tal vez un error no sé luego tenemos no estamos considerando la variable de tenencia de la tierra y yo lo que le respondo a Gabriel yo tengo ganas de hacer mi postdoctorado en eso o sea entender cómo afecta la tenencia comunal ejidal privada cómo se desarrolla el programa está interesantísimo eso yo creo que es un punto neurálgico del desarrollo rural mexicano y que sí sería muy bueno atender no está tan fácil tener los datos es mucho más complicado sacar esos datos hay que hay que hacer varios marabares pero bueno ojalá ojalá se pueda seguir investigando eso y luego que el programa per se no habla de deforestación entre sus objetivos habla de la degradación ambiental y como como asumir que darle dinero a la gente implica que la gente no va a deforestar pues es un no sé es un supuesto y sí sí es un supuesto de hecho hay un artículo muy importante de Jennifer Alex García y Sims y otros que dicen que cuando llega más dinero a las comunidades lo que pasa es que las comunidades priorizan comer carne comprar ganado y en general el dinero en las comunidades dispara la deforestación más que disminuida entonces sí es muy interesante muy muy interesante esa pregunta nosotros veníamos de un marco más internacional en donde se dice hay que parar la deforestación en los trópicos y la deforestación se está dando porque la gente no tiene no tiene más medios de vida que recurrir a la ganadería o a la a la leña para carbón y cosas muy muy de corto plazo es la teoría digamos por eso la admitimos entonces yo creo que hay que discutir eso gracias gracias Gerardo gracias a todos y ahora sí me abro el piso para para alguna conversación muchas gracias Pablo pues ahí tienen ustedes también los comentarios que hizo Gabriela ahora queda abierto el piso para intervenciones un detalle que yo quisiera plantear así como para para empezar es me pareció bien interesante una de las gráficas que presentas en donde o sea de si se se deforestó o se reforestó o sea que tenías una raya por ahí en medio y había un montón de puntos tanto arriba como abajo entonces este pues ahí esa mera la de la derecha ¿no? yo lo lo que te quería preguntar al respecto es si fue en la parte superior de esa gráfica en donde se concentraron las críticas iniciales el programa ¿no? no sé hubo una organización por ahí el World Wide o no sé cómo se llamaba no sé si quieres comentar un poquito al respecto y pues en qué medida pues ahí se ve más o menos parejo el número de puntitos de los que están abajo a los que están arriba ¿no? entonces a lo mejor salió tablas a final de cuentas bueno supongo que el promedio es lo que pones ahí ¿no? menos 1.4% es en lo que se tradujo la tasa de deporte o sea que mejoró marginalmente ¿no? no sé si quieres comentar sobre eso Pablo un punto importantísimo importantísimo es porque lo que lo que salió de Sembrando Vida principalmente fue los daños a la naturaleza ¿no? de Sembrando Vida y este y yo creo que definitivamente hubo hubo gente que limpió su parcela quitó los árboles para poner más árboles tenemos otra componente del análisis que dice o sea que analiza que Sembrando Vida se fue más bien a donde había árboles y no a donde no había árboles y pues justo la idea es irse a donde se necesitan los árboles porque donde ya hay árboles pues hay que más bien cuidarlos pero pero yo creo que Sembrando Vida tiene muchísimo por eso por eso la análisis nacional tiene muchísimas facetas en México cuando uno tira una política pública en México se hace ahí un calidoscopio de perspectivas interpretaciones el mismo técnico ¿no? de cada de cada de cada de cada de cada este grupo pues es este es muy muy interesante y yo creo que nos va a costar mucho trabajo sacar digamos conclusiones robustas a nivel nacional a nivel regional se podría hacer muy muy buenos trabajos es mi perspectiva muchas gracias Pablo bueno Jonathan Fox tiene una pregunta yo quisiera que la leas tú mismo Jonathan o sí muchas gracias muy muy interesante esa 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 gráfica del plot y mi pregunta es el 1.4% se refiere al porcentaje de que al porcentaje del territorio con o sin forestación o deforestación neto o 1.4% de las localidades lo cual dejaría abierta la pregunta de pues qué tanto cambió la tendencia en el terreno gracias totalmente sí en este caso no tenemos ningún análisis causal entonces no estamos viendo cómo cambió la deforestación en México y luego cómo cambió en las zonas con sembrando vida que eso son un poco de tiempo hacerlo hay que hacer muchas cosas equiparar emparejar localidades etcétera pero exactamente eso necesitamos hacer lo estamos haciendo ahorita y y este y lo el número o sea que haya un menos 1.4% de reducción en la tasa de deforestación quiere decir que si antes nos estábamos deforestando al al 1% que es la tasa mexicana ¿no? y brasileña este ahora se deforesta al 98.6% ¿no? .986% .986% o sea es un cambio mínimo mínimo también está el promedio ahí en valores absolutos y es cambio de perder 37 hectáreas de bosque a 36.2% ¿no? Entonces perdón entonces pero se refiere a la tasa por localidad entonces algunas localidades tienen territorios muy mucho más grandes entonces realmente no no podemos saber hasta qué punto cambió o no la deforestación como tal como la diferencia entre localidades ¿entendí bien? ¿entendiste que ese ese dato si definitivamente entendiste bien y ese dato es todavía bastante impreciso bastante básico yo creo que ayuda a darse cuenta que lo que se ha dicho ¿no? a grosso de Sembrando Vida de que fue un programa causante de deforestación debe ser cuestionado creo que hasta ahí puedes llegar con o sea quién sabe ¿no? quién sabe pero bueno todavía hay que comparar con las que no tenían Sembrando Vida todavía hay que hacer no vamos a poder es que en México una localidad es es un conjunto de gente que tiene ejido que tiene tal vez comunidad que tiene privado que entonces no hay manera de hacer ese análisis a nivel localidad tan fácil y cuando lo haces a nivel municipio pues hay un montón de ruido porque Sembrando Vida es 11 digamos 11% de las familias del municipio ¿no? en general entonces pues a nivel municipio ¿cómo cómo cómo consideras ese otro 90? es muy difícil hay hay mucha se puede se puede pero ahí vamos poco a poco ya tenemos tres economistas en el equipo y a cada uno que le platicamos se mete ¿verdad? dice ay estos cuatro y ahí van bueno miren tengo tres personas que quieren hablar primero Nora que puso una pregunta en el chat y luego Mario y luego Antonieta también ya le veo la manita levantada entonces nos vamos en ese ah y luego también Kirsten entonces vamos a tomar las preguntas y al final le damos chance a este a Pablo de que responde ¿no? entonces Nora si quieres plantear tu pregunta metodológica por favor bienvenida gracias gracias Pablo por tu trabajo te felicito todo lo que has hecho sembrando vida para mí es fascinante acabo de pasar seis meses en Calakmul este año y por eso mi pregunta va hacia el famoso Tren Maya ¿no? porque las tasas de deforestación en la zona están sumamente ligados al Tren Maya y del Calakmul sabemos que salió allá el caso que el el Corte Supremo sí dijo que debía de parar la obra hace unos años que nunca se paró hacia si había resistencia aunque poco pero organizado y entonces mi pregunta va allá ¿no? si no sé si has estudiado la política interna de sembrando vida o si tienes algún comentario sea lo que sea en la relación entre el Tren Maya y sembrando vida gracias bueno seguimos tomando preguntas por favor Mario adelante gracias sí como lo comentaron los colegas Pablo es un trabajo de carácter exploratorio y tú lo tú lo dijiste muy claramente es una imagen muy global y que faltaría para trabajos posteriores contrastar aspectos muy específicos que permitieran ver casos particulares que no alcanza ver la generalidad tú comentaste uno que es relevante que es el tema de la teneza de la tierra entonces bajo esto quiero hacer algunos comentarios bajo la experiencia de lo que hemos hecho nosotros en un trabajo con el sesgo biológico en la región de la Sierra Norte concretamente en la combinación de la cafeticultura junto con bosques mesófilos que es algo extraordinario y de aquí te comento dos o tres asuntos que los biólogos insisten ya te comenté uno el tema de la tenencia de tierra el otro que es importante los casos específicos y eso ayudaría mucho el trabajo para contrastarlo porque no es lo mismo un bosque mesófilo un bosque de pino un bosque de selva baja caducifolia etcétera tiene diferentes implicaciones segundo que el concepto de deforestación también es un tema altamente relevante incluso desde el punto de vista jurídico los que no somos biólogos los que no están biólogos mencionan la deforestación como una cuestión muy coloquial tú lo tratas de definir ahí que estás asociando deforestación como pérdida de cobertura para los biólogos el cambio de cobertura no necesariamente implica una pérdida de biodiversidad implica el tema habría que meter otros criterios otros indicadores como es la conectividad o la interconectividad por ejemplo puede que haya menos masa forestal pero hay lazos de comunicación que permitirían este cruce entre especies entonces el tema de biodiversidad cambiaría de sentido y ese es un asunto que hemos visto acá como relevante a incorporar es decir puede que una poca una alta tasa de deforestación como le llamas tú de pérdida de cobertura no necesariamente implica pérdida de biodiversidad si es que hay conexiones si hay que conexiones entre los ecosistemas hay varios puntos más específicos pero después los podemos comentar de manera específica con el caso que hemos hecho nosotros en el bosque mesófilo gracias muchas gracias creo que sigue Antonieta y luego Kirsten Antonieta adelante ah sigo yo gracias bueno yo no sé mucho de esto pero a mí se me hace que es un programa que necesita una serie de no sé como podría decir como de columnas que lo apoyen porque yo supongo que las gente más afectada son población rural hay como 7 millones de hogares en las áreas rurales de las entidades más importantes donde está el programa 400 y tantos mil son como el 6% de las familias de esas entidades no estoy hablando del país de esas entidades después yo no sé qué papel juega ante la deforestación tan brutal que están haciendo en Michoacán y en Jalisco tirando árboles para sembrar aguacate no sé qué papel juega sembrando vida a la hora que ponen arbolitos si no toman en cuenta el agua le platicaba el otro día a Gerardo en San Quintín que sacaron tanta agua los productores de berries que se contaminaron los mantos friáticos de agua dulce con agua salada y en Jalisco estaban planteando que hace 5 o 6 años sacaban agua a 100 metros y ahorita tuvieron que traer perforadoras de petróleo para sacar agua a 900 metros y entonces ¿qué sentido tiene sembrando vida? ¿sí? ¿así solito? a mí me parece que es perder tiempo y dinero si no lo apuntaran con un montón de cosas más aunque está muy bien el trabajo de este joven que es otra cosa ¿sí? gracias Antonieta pues sí que se ve creo que es el más jovencito Pablo aquí en el webinario Kirsten te toca a ti plantear tu pregunta y Pablo pues está tomando nota para responderle a todo mundo me parece muy interesante este trabajo que tiene un enfoque totalmente nuevo para mí yo creo que para muchos nosotros porque se ha hablado mucho de sembrando vida se ha criticado mucho y pero este trabajo es un trabajo este ya que muestra así gráficamente independientemente del de los las críticas y todo esto muy visual y me parece muy 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 importante y que da esta imagen gráfico y geográfico bueno no entonces felicito a Pablo y ojalá podíamos conocer más de sus avances porque en realidad esta este metodología y y todo el el ejercicio bueno es nuevo para mí obviamente no es sorprendente claro que la incidencia del programa no es en los en las unidades más pobres porque los que pueden entrar a sembrando vida tienen tierra entonces bueno obviamente son unidades domésticas que tienen un estatus un poco mejor en una localidad que los que no tienen tierra vuelvo a la pregunta sobre el menos 1.4% de 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 deforestación ha sido ha sido el resultado a nivel general a partir del ejercicio pero no me quedó claro que ese menos 1.4% es en toda la localidad o nada más las unidades que están de las familias o de los las unidades domésticas están participando pero a lo mejor estoy enredada porque como mides la la desforestar estación o el a nivel local es es son todos los las unidades domésticas que intervienen sean de sembrar navidad o no bueno ok entonces bueno ahí paro bueno creo que la pregunta esta última de Kirsten se refiere digamos a la unidad de análisis o sea del 1.4 del menos 1.4% si se refiere a las unidades domésticas o al municipio o a qué creo que eso sí valdría mucho y está relacionado con algo de lo que mencionaba Jonathan Fox sí claro entonces este pues adelante Pablo ya tienes ahí una buena cantidad de preguntas sí sí buenísimo buenísimo gracias a todos muy muy interesante este mira Kirsten en general o sea tratar de hacer investigación sobre sembrando vida es tratar de sacarle agua una piedra porque hay realmente muy poca información sobre el programa si Marvin asiente es que hay muy poca información pública el programa está hasta cierto punto vetado para investigación digamos lo que pudimos sacar son cosas que todavía los esquemas de transparencia que se instauraron con la época neoliberal de tener que liberar los padrones etcétera eso fue lo que pudimos usar pero no hemos tenido chance de hablar con la gente del programa y que nos comparta sus parcelas no no nada de eso todo esto ha sido pues tratar de hacer un ejercicio muy balanceado desde fuera pero tratando de sacar información que está muy difícil entonces ojalá tuviéramos el número de individuos por localidad no lo tenemos ojalá tuviéramos las parcelitas donde se no no o sea imagínate podríamos hacer investigación de súper alta calidad con eso no no tenemos para nada acceso a eso es información altamente restringida que si existe está en el programa núcleo que es la plataforma que usan los técnicos de Sembrando Vida para registrar si existe pero no es de acceso público para nada entonces lo que hacemos cuando le ponemos un circulito a la localidad es considerar a la localidad como el sujeto de estudio entonces la localidad y su y su buffer su circulito su área de 5 kilómetros ese es el sujeto de estudio y vemos qué pasó si se perdió o se o se ganó bosque ahí cobertura para hacer ahora sí que entrar a la pregunta de Mario cobertura porque también es muy importante reconocer nosotros decimos deforestación lo decimos en buena parte porque el contexto en el que está enmarcado que se les presenté de la política global de la reforestación no le encanta que se pierda el carbón que ya está almacenado en los bosques entonces en buena parte si tú talas un bosque lo quemas o no simplemente lo dejas degradar sin usarlo para madera ese carbón que la mitad de los árboles son carbón o la mitad de otras cosas ese carbón del árbol se vuelve a liberar a la atmósfera y entonces produce gases de efectividad entonces en contexto internacional perder cobertura forestal no está tan padre ahorita que justo los esfuerzos son sobre bajar hay toda una discusión de equidad de justicia porque los que menos causaron las familias mayas que menos causaron el calentamiento global ahora se tienen que estar haciendo responsa bueno esos ya son rollos muy avanzados pero muy importantes también y por ende deforestación pérdida de cobertura y a mí también me parece que digamos que los aclareos los shocks a la cobertura son buenos o sea son muy importantes para la biodiversidad hay muchos animales que se benefician de eso yo trabajé cuando estuve en Yucatán con la milpa entonces 100% fan de los aclareos pero bueno el contexto global es otro entonces por eso es importante tener en cuenta el marco en el que estamos haciendo el estudio un poco muy importante definitivamente que los más pobres de los más pobres son los más difíciles de atender o sea es que no van a poder vender están en lugares tan marginados que no van a poder sacar la producción porque su parcela está caminando no tienen auto no tienen carrera no entonces también es esa discusión de decir bueno pobre que como que tan pobre como que pobre pero tienes que tener tierra pues si el pobre es justo el que no tiene entonces esa discusión súper importante definitivamente no abordada ahorita en mi investigación ojalá en el postdoctorado yo pudiera entrarle a eso pero todavía falta no hay nada todavía soy doctorante así que ni hablemos de eso aquí este luego los tipos de ecosistema importantísimos yo creo que se puede hacer este análisis por tipo de ecosistema y saldrían algunos algunos este puntos muy interesantes les quiero dar algo que es una buena noticia o sea todo esto son en general códigos de computadora que pueden correrse a nivel local o regional entonces todos estos análisis los podríamos hacer a nivel local y regional los podemos seguir haciendo con información nueva de Sembrando Vida pero se necesita el expertise local yo no puedo yo no no he ido a campo yo no he pasado ni un mes viendo yo no me puedo atrever a hacer algo que sea local yo solo aquí les estoy les estoy presentando algo muy general muy embarradita ¿no? que ojalá la gente que ahorita está está haciendo investigaciones a nivel local lo pueda aprovechar podemos platicar podemos tratar de hacer un esfuerzo de no de acotar este trabajo que están viendo aquí a otro tipo de variables claro pero yo yo no he tenido colaboración en todo mi doctorado no tuve ni un coautor este que que estuviera en México que estuviera en campo lamentablemente por la pandemia ¿no? era el plan pero la pandemia de hecho todo a perder este el tren maya descansamos o toco el tren maya este y continúa sí dale Pablo es que el tren maya ¿cómo hablo? o sea este sí muchísima deforestación con el tren maya ¿no? y ¿cómo separas el tren maya de sembrando vida? si en el transísmico lo pegaron o sea se autorizó a la gente del transísmico solicitar sembrando vida como una reparación de daños de haber metido el transísmico o sea hasta se pegó entonces desagregar eso es muy complicado Daniel Vázquez con SECAM hizo un reporte muy interesante muy serio metodológicamente relacionando la posición de las de las localidades está citado en el artículo que mandé la posición de las localidades y el paso del tren maya si hay hasta cierto punto relación aunque sea de ojito pero sí parece haber cierta asociación este yo hice un análisis sobre los megaproyectos de la 4T que obviamente no está publicado y no no es un análisis que se fue a fondo y estábamos estábamos viendo cada qué tanto los municipios con megaproyectos de la T4T recibían sembrando vida este ya si uno lo hace matemáticamente la relación es menos fuerte de lo que uno pensaría a ojito y esa es la trampa que cuando uno está viviendo en un mapa pues ve lo que quiere ver pero por eso hay que meter estos modelos y ver que realmente cuantitativamente que tanto entonces yo diría sí el tren maya complica mucho el análisis sobre todo en la ruta Oye Pablo una cosa que yo le escuché a López Obrador antes de asumir la presidencia en una entrevista con Aristegui es respecto al tren maya que según esto ya la mayor parte del kilometraje pues ya había un tren y que nada más había que completar una cosa así en ese caso pues qué tanto qué tanta deforestación adicional hubo a la que ya existía no sé si tú sepas de eso Mira yo viví en Yucatán y manejé el tramo Mérida Cancún unas cien veces y y no no creo que hayan pasado la vía del tren per se donde había otro tren creo que el tren abrió este no sé no sé de los demás tramos es que es un tren esote casi mil kilómetros creo entonces no sé de los demás tramos sí sé que en términos del acuífero es trágico lo que está pasando en Yucatán no sólo por el Tren Maya sino por un montón de presiones que hay sobre el acuífero y sí creo que está ese acuífero está en riesgo y por ende el desarrollo de la península de Yucatán peligra pero pero hasta ahí no no ahora sí que no puedo comentar mucho más de los megaproyectos bueno veo aquí que Julie y este Vianney están ¿por qué no comentan abiertamente Julie y Vianney lo que piensan al respecto? Julia gracias Gerardo pues más bien dije que se podría dirigir la pregunta acerca del nivel de desforestación por el Tren Maya a Nora yo estuve en Calakmul en julio de este año y son extensas las desforestaciones pero Nora ha pasado más tiempo últimamente en la zona Nora si quieres decirnos algo Nora sí bueno no no es mi dato sino el dato de un joven de doctorado que se llama Leon Calzada que está sacando su doctorado en Rutgers University que también está en geografía así está tratando el tema de deforestación y a él le gusta dar el número no no lo tengo en mente exactamente vamos a ponerle que son 10.000 hectáreas algo así y luego siempre dice la misma cantidad que desmontó los menenitas en Quintana Roo algo así o sea que el Tren Maya en sí no se ha desmontado tanto como otros proyectos pero lo que sí es cierto como dice Vianney abrieron muchísimo toda la ruta desde Cancún hasta Chetumal hasta Escárcega hasta donde Villahermosa todo eso es nuevo yo creo que solo lo que había era entre como tal vez Mérida hasta Valladolid o Mérida hasta Campeche pero lo que no se toma en cuenta en esas cifras de deforestación es todo lo que está pasando alrededor ¿no? y en cuanto a la biodiversidad la falta de pasaje ahora porque antes había las carreteras pero ahora está también el tren yo siento que las cifras de deforestación en cuanto al Tren Maya nos engañan no nos dicen todo el impacto ¿no? gracias gracias bueno no sé si Vianney quiera comentar algo y luego tenemos la mano levantada de Marvin tenemos todavía nueve minutos ¿qué tal? Kirsten Vianney quisieras participar sí sí igual hablando desde la península creo que lo que había comentado Pablo es importante la cuestión de cómo están los datos ocultos en realidad incluso en los planos ni siquiera teniendo los datos oficiales de los planos podemos hacer un cálculo rápido de la deforestación porque en muchos casos por ejemplo se cambiaron rutas hay zonas en donde en el sur sobre todo en el conflictivo tramo 5 que se cambiaron las rutas o sea se deforestó una vez se cambiaron rutas o sea tres líneas del tren y eso pues no está realmente documentado porque se tendría que calcular en cuanto a los kilómetros y también otro dato importante es la la dimensión digamos sé sé que existen datos de los cálculos de deforestación pero pensándose solamente en una ruta de en un carril de tren sin embargo en muchos de estos tramos existen a un lado y al otro este también carretera entonces digamos que esos cálculos se triplican porque no son este caminos solamente de una sola vía hay incluso algunos caminos paralelos que son de dos carriles y eso no está cuantificado entonces bueno también conociendo la península y andándola constantemente en varias de estas rutas pues es muy complicado este pienso el cálculo y creo que sí se tendría que que multiplicar al menos por dos en la los números que ya se han se han sacado en investigaciones gracias ¿Dónde trabajas tú Viany si no te importa la pregunta? Ah bueno yo trabajo en una organización pero localmente colaboro en un colectivo de trabajando con comunidades en la península igual varios sobre efectos pues inevitablemente incluyen a los del Tren Maya también deforestación impactos este y bueno ya que se estaba hablando sobre sembrando vida uno de los impactos importantes que no son necesariamente los forestales son precisamente los organizativos en las comunidades porque pues si se reestructura digamos la la organización comunitaria y estas asambleas de sembrando vida reemplazan a las asambleas ejidales significa que la tierra está mucho más vulnerable a ser vendida y por lo tanto a ser deforestada y si está pasando en la península solo que bueno esta cuestión de investigar y sacar datos concretos es complicado en una zona tan grande como la península perdón no entendí muy bien la conexión ahí entre organización y la posibilidad de que se aumenten las ventas de tierra o sea como sembrando vida creó asambleas creó estos grupos de sembrando vida y en muchas comunidades están suplantando a las asambleas ejidales entonces eso significa que se están tomando decisiones en asambleas de sembrando vida que no son las asambleas comunitarias que deberían estar tomando decisiones con respecto a la propiedad de la tierra y esto significa que las ventas de tierras están disparadas y bueno eso ya lo sabemos hay toda una inversión para desarrollo inmobiliario de la mano de sembrando vida ah caray pues esa es otra vertiente que tendrá que estudiar Pablo en su postdoctorado bueno este a ver Marvin adelante ah hola este bueno primero felicitar a Pablo me parece que tiene una investigación muy interesante abre como muchas este líneas que nosotros en un principio pensamos pero que por tiempo y por recursos no pudimos desarrollar ¿no? y aquí quisiera hacer un pequeño comercial sobre los productos de Coneval porque quizá te puedan ayudar a complementar un poco la información o tener un enfoque como tú dices a nivel local ¿no? este programa me parece que ha tenido una evaluación sobre su diseño sobre sus procesos y estamos próximos a publicar la evaluación de impacto que son bueno las tres evaluaciones son de corte cualitativo entonces quizá en esos documentos puedas encontrar información más a nivel este pues local a lo mejor algunos este testimonios de personas de gente que este que trabaja en el mismo programa y justamente creo que en ella se da cuenta la dificultad que tenemos para acceder a la información porque incluso en nuestro caso que somos una dependencia del gobierno nos es complicado llegar a esos padrones o a ese nivel de este de desagregación ¿no? este otra cosa también es que si bien me parece que Sembrando Vida o sea como que ha causado mucho revuelo a nivel internacional por esta por este tema de la reforestación creo que en el fondo tiene o sigue otra lógica porque incluso en la descripción de los objetivos del programa como que está más presente la parte de generar ingresos económicos y dar medios de vida o alimentación para las personas entonces eso tal vez también como que diluye un poco el esfuerzo de reforestación que también a final de cuentas una de las cosas que encontramos nosotros en la evaluación de impacto es que pues ahí va va caminando pero de manera muy lenta y una pregunta que me surgió aquí es sobre la reforestación si en el caso de recuperar cobertura forestal da lo mismo si es con especies nativas o con especies digamos foráneas porque una de las grandes problemáticas que tuvo Sembrando Vida al inicio fue que introdujeron especies que no eran aptas para los territorios a donde las llevaban entonces esto daba pie primero a que las plantas no sobrevivieran o sea no tuvieran que perder como todo ese tiempo y por la otra también que se reforestaran o se deforestaran o se quitaran especies nativas para poner estas nuevas especies y que muchas son especies pues de carácter comercial o un poco más como industrial o sea como maderables por ejemplo o frutales que no son pues originarios de las zonas y el otro aspecto también que me parece interesante que daría pie para mucho en el futuro es el tema de la tendencia de la tierra porque como bien mencionan pues Sembrando Vida como que entra en esta lógica de hacer asambleas y tener varios sujetos agrarios dentro de pero una característica un poco interesante que a mí en lo personal me parece alarmante es que tiene esta posibilidad de que te puedas incorporar al programa y recibir el beneficio con un contrato de arrendamiento o a parcería y esto quiere decir pues que abre mucha posibilidad a que se integren tierras que pues están en desuso pero también tierras que tienen pues superficie forestal y pues nada o sea solo invitarlos a la presentación de la evaluación de impacto que es el próximo lunes a las 10 de la mañana me parece donde y a ver si le das los datos a Antonieta para que los pase por la red va a haber opción virtual sí va a haber este va a haber una presentación en los canales de difusión del Coneval en las redes sociales facebook x me parece y youtube ahorita les paso los links si quieren en el chat ahora muy bien muchas gracias este bueno creo que nos quedan unos dos minutos más o menos si queremos atendernos a los 60 minutos en total yo nada más quería hacer un comentario volviendo a algo que pues se mencionó por Kirsten me parece y pues están los datos que presentó Pablo la cuestión de de la pobreza o sea en qué medida se puede llegar a los pobres cuando pues por definición los pobres no van a tener tierra entonces yo recuerdo un estudio que leyó Pablo mío el de adiós al campesinado en donde trato los datos de Alejandro Schechtman y llegué a la conclusión de que aproximadamente setenta y tantos creo que el setenta y tres por ciento de la población agrícola mexicana la definía yo como semi proletariado en el sentido de que no podían sobrevivir ni del salario ni de su acceso a la tierra porque es demasiado escaso el acceso a la tierra entonces ahí pues este pues tomar eso en cuenta o sea de que no se le pueden pedir peras al olmo y tal vez sembrando vida pues ha hecho un buen trabajo diría yo por lo que presentó Pablo de llegar a los municipios de mayor pobreza primero y segundo pues abarcar a los que sí podían haberlo aprovechado mejor que eran no necesariamente los más pobres pero de todos bastante pobres supongo en fin una última palabra Pablo te la dejamos o Kirste tú también adelante bueno sí la cifra de Shakespeare no han cambiado mucho un documento del dos del veinte doce de la FAO y de la de la Secretaría de Agricultura con otro nombre entonces hicieron un documento aplicando esta clasificación y las unidades de subsistencia y subsistencia todavía están por el setenta por ciento no ha cambiado nada pero yo tengo una pregunta un pie de página una duda y creo que a lo mejor no lo oí este cuando lo presentó Pablo el proyecto y es cuál es la base de datos que maneja en este en este ejercicio perfecto primero un comercial la otra parte de mi doctorado es las pequeñas unidades de producción en México según cuatro definiciones y eso también va podríamos presentarlo en algún momento pero más o menos de los cuatro millones de unidades de producción en México usando la definición de pobreza de autosubsistencia de tamaño de la de la tierra etcétera hay como unos 2.6 millones de pequeñas unidades de producción este considerando que cualquier definición sirve y si no más o menos hay un millón un millón y cacho de las 4.3 millones de unidades de producción o sea que tampoco son tantísimas ya hay un montón de unidades de producción ahí como medio por lo menos las que entreviste el INEGI bueno es otro es otro tema muy muy interesante fascinante yo como que medio reísel el trabajo de Sheckman un poco en mi primer capítulo de doctorado este para para sacar datos de Sembrando Vida lo que hicimos fue meternos a los padrones de Sembrando Vida que son publicados cada mes hay como 56 ediciones 56 padrones mensuales cada uno tiene medio millón de renglones y entonces agarramos toda esa información y la organizamos y todo entonces podemos rastrear a cada individuo cuánto dinero ha recibido a lo largo de su participación en el programa eliminamos mucha gente que participó un poco y luego ya dejó de participar o gente que tiene pagos intermitentes entonces hicimos todo ese esfuerzo de tratar de de tratar de tener bien claro dónde participió quién por cuánto tiempo y cuánta lana recibió entonces todo lo que discutimos en la presentación son transferencias directas a productores por un valor más o menos de 4.500 millones de dólares transferencias directas el programa costó 13.000 millones de dólares en general durante los 6 años aquí nomás estamos viendo la módica cantidad de 4.500 millones de dólares transferidas a productores muy bien bueno pues te agradecemos muchísimo Pablo es evidente por las reacciones que ha habido a tu trabajo que estás haciendo algo muy interesante muy bien hecho este me encanta que estés aprovechando pues todas tus habilidades matemáticas de manejo de datos etcétera ¿no? y pues la mejor de la suerte es para lo que sigue y tú me dirás cuando estás listo para que hagamos otro webinario y a Marvin si quisieras que hagamos un webinario con el informe de Coneval pues nada más avísame yo creo que habría mucho interés por escucharlos ¿no? así que les agradezco mucho a todas las personas que nos acompañaron y voy a parar la grabación si quieren pueden quedarse un ratito